Música Muy buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos Y hoy empezamos hablando de teatro Nos visita uno de nuestros más grandes dramaturgos Ahí lo presentamos Roberto Tito Cosa Nació en Buenos Aires en 1934 Y es uno de los dramaturgos más destacados del teatro argentino Con 50 años de trayectoria Es autor de clásicos como La Nona, Llepeto y Gris de Ausencia Se acaba de reestrenar Nuestro Fin de Semana, su primera obra Bueno, ¿qué año este? 50 años como dramaturgo Se repone tu primera obra, Nuestro Fin de Semana ¿Qué decís de todo esto? Que son muchos años Son muchos años No es este año Son 50 y casi 80 de edad Pero bueno, es una alegría Que una obra escrita hace 50 años Y que, es decir, la produce el complejo Teatral de Buenos Aires Teatral de Buenos Aires Teatro Regio Quiere decir que hay una sólida producción Con un director consagrado como Jorge Graciosi Que además conoce bien tu obra Que conoce bien mi obra, que la gusta, que la ama Y con ese elenco, en fin Todo bien, decís vos Todo bien, incluso tiene una buena presencia de público Para mí es un regalo Es un verdadero regalo Es un regalo, pero además da para, qué sé yo Un montón de cosas que es más o menos lo que vamos a intentar hoy hablar acá ¿No es cierto? Empezaste, recién decías, esta obra la escribí Y tres años después recién se puso en cartel A él le tenías 29 años 29 cuando se estrenó Y la habías escrito a los 26, 27 26, 27, por ahí sí Claro, la primera obra de teatro ¿Por qué tardó tanto en estrenarse? Era difícil en ese momento Y yo no era nadie Claro Entonces, ¿cómo llegabaste que llegara a un elenco que no era profesional? Que bueno, que había que conseguir un actor Que en aquella época no conocía a nadie Pero mirá los actores que estuviste Estaba Gené, Federico Lupi No conocía a nadie Tampoco ellos eran conocidos Sí, Lupi es la primera, creo que es la primera obra que estrena en Buenos Aires Él es de Berizzo, creo A lo mejor Eran dos chicos, ¿no? Eran unos chicos Gené era el mayor Y era un poco un maestro Porque era el maestro de las actrices Y de uno de los actores Nadie nos conocía La sala no la conocía a nadie No aparecía el protagonista Gené Cuando Gené aceptó que era el maestro de hacer el protagonista Pero hubo que esperarlo Porque tenía compromiso Claro, era el más conocido En ese momento Era así Conocido Ya tenía En el pequeño mundo del teatro independiente Claro, pero bueno, tenía compromisos Tenía otras obras Tenía, claro Tenía cosas Y ya no me acuerdo qué Pero tenía ahí Y bueno Pero al final fue todo muy feliz ¿Vos venías del grupo de dónde? ¿Cómo llegaste a escribir teatro? No, del grupo no venía Yo, el teatro para mí Mirándome desde la adultez Era genético Yo debía haber sido Hecho teatro Como viste Esos que dicen A los cinco años Había haber hecho teatro No, no Quería ser médico ¿Vos querías ser médico? Quería ser médico Después me empecé a ganar la vida Con el periodismo Pero Este No, no Yo en un lugar que estuve Pero no como En lo teatral Sino en lo periodístico En el teatro IF Yo me acerqué mucho al teatro IF Con Manuel Robert Bamley Con Jaime Cogan Con Felisa Jenny Y les hacía un periódico Que sacaba el teatro Este La mitad en ídice Y la mitad en castellano Por supuesto Las porté en castellano Me imagino Después la traducían Este Y bueno Y eso Yo picoteaba Claro Sabía que quería el teatro Pero no sabía cómo Y bueno Y escribí Escribí que encontré Esta fue la primera Que escribiste Que te sentaste a escribir Tengo como antecedente Una olvidable obra de títer Es que algunos me la recuerdan No sé quién encontró Un original Y vos querés que desaparezca Y yo quiero que desaparezca Pero bueno Tampoco Hay que ser injusto Con las maldades de uno Como Esta es una obra Costumbrista ¿No es cierto? Realista y costumbrista Totalmente Se llama Nuestro fin de semana Es un fin de semana Que se reúnen en una casa Es cierto A pasar un fin de semana Y no pasa nada extraordinario No pasa nada Inclusive tengo entendido Que las críticas En ese momento Medio te pegaron Diciendo en esta obra No pasa nada No, no No, no Fui bastante bien recibido No es que yo me acuerde Algún canalla crítico Algún canalla No, no Al revés Fue muy bien recibida Fue bien recibida Fue premios Y no, no, no La verdad que A la segunda Sí me pegaron con todo ¿Cuál era la segunda? Los días de Julián Bisbal Ah Ahí sí vino el castigo Y eso me lo anticipó Borostiza Que vino a ver Nuestro fin de semana Y me dijo Está bien Muy bueno Ojo con la segunda Que le van a pegar Porque tenía razón Sea lo que sea Le van a pegar No, me lo van a pegar Con todo Pero esa Claro, fue sorpresivo Un tipo que no existe Es un pobre Y aparece con una obra Que digamos Está bien escrita Teatralmente bien escrita Y bueno Tiene eso Que es costumbrismo Pero bueno Bueno Era el teatro de la época También Nosotros salimos Con el costumbrismo Como toda generación Que sale a matar al padre En contra Entre comillas De nuestros antecesores Que eran Dragún Lizarraga Cusani Que hacían obras Este De aquel teatro independiente Épicas O con humor Como Cusani Donde se bajaba Línea política Donde el escenario Estaba lleno de actores Había héroes Nosotros lo que hicimos Fue poner tipos Tomando café Diciendo Cómo te va Bueno Eso Para nosotros Algunos Bueno Eran un grupo ¿No es cierto? No Uno piensa No Pero por ejemplo El mismo Borostez A Somigliana Es nuestro Anteceso Es un poco Pero fíjate Que Somigliana Sale con una obra Yespiriana Amarillo Que se está por reponer En el Teatro del Pueblo Ahora en mayo Se repone En el Teatro del Pueblo Con una especie De ayuda Del Teatro San Martín El Teatro San Martín Festeja 70 años Y quiere celebrar A todos aquellos Que tuvieron que ver Y el Teatro del Pueblo Tuvo que ver Porque el Teatro del Pueblo En una de esas Tránsitos que tuvo Estuvo un tiempo Este Instalado En el viejo Teatro San Martín Claro En el viejo Hasta que vino La revolución del 43 Y los echaron ¿Dónde quedaba Ese viejo Teatro San Martín? ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está el Teatro del Pueblo? No ¿Dónde está el Teatro? Ah En el mismo lugar de San Martín En el mismo lugar de San Martín Era un viejo Hermoso viejo teatro No era un teatro menor Era un gran teatro Pero Se demolió para hacer el nuevo Se demolió para hacer este complejo Claro Y a Barleta lo echaron Y ahí Es decir Con la ayuda De 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 espectadores Creo Compró El de Diagonal Norte 943 Donde estamos ahora nosotros Claro Con el Teatro del Pueblo Con el Teatro del Pueblo Por supuesto Si uno recuerda Toda esa época Bueno Vos tenías 29 años Digo Leía por No sé dónde Comentándolo de esta obra Que se iban después Al Val Ramos Y charlaban hasta la madrugada Tomaban ginebra Querían cambiar el país Pero totalmente Digo El teatro se concebía también Como un elemento de De concientización Bueno El Teatro Independiente Hasta la caída de Perón Fue tan Digamos Tan Tan de izquierda expuesta ¿No? Incluso con Eran críticos con el peronismo No es con el peronismo No Fijate vos Que el Teatro Independiente Siendo antiperonista En cuanto a público En cuanto a los hacedores Con mucha influencia Del Partido Comunista Claro No hay una sola obra antiperonista Ajá Pero había una lectura Desde la izquierda Aparte estaba Con soñar Con el mundo socialista No había llegado La revolución cubana Pero Que todos soñábamos Se veía venir Que en la Unión Soviética La Gran Unión Sobre todo eso Yo nunca estuve En el Partido Comunista Pero Digamos Y el Partido Comunista Tiene una influencia En algunos teatros En otros El Partido Socialista Casi todos Estaban muy politizados Y entonces Hacían obras De mucho contenido político Ajá Cuando Cae Perón Este Esto a los peronistas Muchos no les gusta Pero es real Para mí Esa es mi Mi reflexión Mi análisis Cuando cae Perón Empieza a decaer El Teatro Independiente Porque ya el público No Había un público Que al Teatro Independiente Iba a hacer militancia Aunque hubiera obras De Bertolt Brecht O obras de Ovaldo Dragun O de Carlos Gorostiza Pero igual Había como una especie De militancia De decir De protesta De ir al Teatro Independiente En contra del Teatro Comercial Pero esa izquierda No protesta más Después del 55 Con el golpe del 55 Con el golpe del 55 Ya deja de protester No, no Bueno, sí Protesta contra los dictadores La izquierda protestó siempre Claro Si es por eso No, pero quiero decirte Que hablando de la época Lo que Lo que el 50 Y después del 55 Ese público Que iba al Teatro Independiente Porque también El Teatro Oficial Y el Teatro Comercial Tenían cierta influencia Del gobierno Había Había como una especie De Este De influencia Cultural De un gobierno Que no era tan Tan democrático Y sobre lo cultural Tenía sus Es decir Algún actor prohibido Algunas actores Que se tuvieron que ir Del país En fin Entonces El Teatro Independiente Era un especie De receptor De esa clase media Antiperonista Que éramos muchos Yo Incluido Claro, claro Después ya no Pero Pero sí en ese momento Este Y la prueba es Que se van cayendo Los teatros El único que queda Que persiste Y incluso compra El Teatro Apolo Es el Nuevo Teatro Pero Nuevo Teatro Era un teatro Primero de un gran nivel Y después un teatro Un poco menos Menos politizado ¿Quiénes estaban Ahí en Nuevo Teatro? Alterio Alejandra Boero Y Pedro Aschini Claro Y hacían Teatro del Bueno Claro Los otros Algunos eran desparejos Pero el Nuevo Teatro Había siempre Un buen nivel profesional Y digo Y con toda esta gente Del Teatro Independiente ¿Dónde va a parar En ese momento? ¿Cómo se recrea? Porque después En los 60 Desaparece El Teatro Independiente Clásico El Teatro Independiente Tenía algunas características Que lo definían Una sala propia Elenco estable Numeroso De muchos jóvenes Que entraban Limpiando los baños Pero que después Querían estar arriba Del escenario Por eso limpiaban Los baños Por eso limpiaban Los baños Y entonces Se hacían obras masivas Para que todos Trabajaran Y tenían su público Mucho público Mucho público Muy politizado Y otra característica La ética No se cobraba un peso Nadie podía Es más Fray Mocho Que era el más sectario De todos No ponía el nombre De los actores Porque decía Que eso era Alentar el divismo Las vanidades Leías el programa Tenía los personajes Pero nadie sabía Quién era el actor Era toda una época Ahora ¿Qué pensás Viéndolo con la perspectiva Del tiempo? Era una época Era una época Generosa En muchos sentidos Ingenua En otros Pero después Bueno Vino otro tiempo Empezaron las cooperativas Vino la televisión Que empezó a ganar actores La cabeza mayor Del teatro Fray Mocho Que era Ferriño Oscar Ferriño Pasó a la televisión Claro Y eso de entrada Por ahí Pero cómo se vio En aquella época Lo hubieran crucificado No estaba la televisión Pero igual lo hubieran crucificado Se cuenta una anécdota De que a Alterio Lo llamaron Yo no me acuerdo Vamos a ponerle Pero Lola Membrívez O alguien así Y no Rechazó 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 Porque él No podía trabajar En el teatro comercial Claro, claro Y después tenemos Era una postura Fíjate después Las cosas que fueron pasando Voy a nombrar Porque inevitablemente Es el mayor ejemplo De Norma Pons Que pasó al Teatro del Pueblo Con esa obra maravillosa Cocinando con Elisa Bueno Hizo un éxito En el Teatro del Pueblo Me gustaría recordar A Norma Pons Yo la vi En la casa de Bernarda Alba Que creo que todavía Estaba en cartel Extraordinaria Extraordinaria Sí Gogo Andreu Estuvo en el Teatro del Pueblo Mirá vos Con un espectáculo Que le escribí yo Espectáculo Yo no le escribí Una obra Usé las rutinas De él Y le armé Una historia Y Gogo Andreu En el Teatro del Pueblo ¿Te imaginas? No se hubieran Crucificado Matado Pero bueno Es bueno eso Porque realmente Es bueno Pero hay que entender La época Hay que entender La época No juzgarla así Y decir Que invención No, no Era parte De ese tiempo De ese momento Hay algo que te quiero preguntar Porque me llamó la atención Cuando murió Alfredo Alcón Que salieron tantas notas Es llamativo esto Digamos Es el prototipo El actor argentino Uno piensa Alfredo Alcón Solamente trabajó En dos obras De autores argentinos Porque al contra Bajó tanto a Shakespeare ¿No es cierto? Arthur Miller Es una contradicción Es increíble eso El gran actor argentino Dos obras El primer actor argentino Que en cine Hizo personajes populares En teatro Hizo dos obras argentinas Una tuya Pero un solo personaje argentino Porque la obra De Abelardo Castillo Que fue un éxito muy grande El otro jugador Y Rafael Hacía del personaje De Garra Dampoy Es decir Hacía un personaje norteamericano Exactamente Es decir En mi obra Hacía Miguel El profesor Un argentino La única obra La única Un personaje argentino Que hizo El gran actor argentino No es una crítica No al contrario Es una contradicción cultural No sé Es algo para recalcar Como si de Abel Solibier Nunca hubiera hecho a Shakespeare ¿No? Es decir Claro Y bueno Pero sí, sí Es muy notable ¿No es cierto? Sí, sí Pero eso pasó Digo Otra cosa Tantas cosas Me gustaría que habláramos Pero también está ese tema Lo que era ese teatro Pero no es cierto El teatro de los 60 O anterior Cuando empieza Tito Lo que significaba el texto Hoy por ahí el texto Las puestas No es lo que tiene más gravitación Era teatro de texto Tenemos una hora Para hablar de ese tema No creo Pero tratemos de resumir Ese es el gran Es mi gran tema Y el gran problema Yo creo que el autor Es decir Hoy el rol del autor Está Bastante descalificado No hablemos en la televisión Y en el cine Pero en el teatro también El rol ese Que tenía De relator De la historia Que tenía El autor Hoy lo tiene el director Y el director Que a veces coinciden En muchos casos El director es el autor También coinciden Ahora En toda esta última etapa Empieza a aparecer eso Los autores que dirigen O los directores que escriben Pero está desapareciendo No está desapareciendo No, no, no Es la verdad Perdón, borren eso Pero está en decadencia O cuestionado Ese tipo de autor Que cuenta una historia Que hace una partitura Que tal cual la escribió Sube al escenario Los actores dicen Exacto lo que escribió el autor Hasta a veces Con la propuesta de puesta Que pone el autor En la partitura Claro Eso se acabó No sé si para mal Es la pregunta, Diego Es otra cosa Es otra cosa Responde a otra época Es otro tiempo Es otro tiempo Y yo Yo no me quejo Porque personalmente Soy Bueno, vos no lo sufrís Mis obras Se las ponen más o menos Está bien Yo elijo al director Eso iba a decir Vos Yo no sé Quiero que nos cuentes Pero me imagino Que debes tener bastante peso En la puesta de las obras ¿No es cierto? No ¿No? No porque confío en el director Claro Lo elegís Yo elijo al director Últimamente Con Jorge Graciosi Que es el director De mis últimas obras Yo sé que el primero Entiende mis obras Le gustan mis obras Respeta mis obras No pretende hacer otra cosa Incluso Esta versión De nuestro fin de semana Que se está haciendo En el Teatro Regio No es exactamente la obra Ajá Es la obra Pero él empezó a encontrar Ciertas cosas Que a mí de pronto Dije Este No es como era antes Y está bien Está bien Pasaron 50 años Él incorporó Miradas diferentes No muchas miradas Una mirada un poco diferente Que hacen que sea otra versión Una versión para hoy Yo no puedo pretender Que 50 años después Hagan igual Lo que fue hace 50 años Pero no te molesta Para nada Lo que ves te gusta No, no, me gusta A mí lo único que me molesta Que me cambien el estilo Porque si el estilo Es el autor Es decir Si yo escribo un drama Y me lo hacen en farsa Si yo escribo una obra Para que la gente llore Y la gente se ríe Algo está pasando Algo grave pasa Eso es ideológico Después Agregados Se toman muchas libertades Que a veces no son O a mí no me gustan A lo mejor no es tan mal Pero a mí Claro No te reconoces Porque el autor Es Ser autor Es amar la palabra Y uno A veces Una palabra La ha pensado tanto O la ha cambiado O la siente ¿Qué es esa? Aparte El texto teatral Está más cerca De la música Que de la literatura Las palabras son acordes En una obra Que tiene un ritmo Que tiene Entonces De pronto Te rompen ese ritmo Y uno Bueno Yo como no las veo No me entero Hay muchas puestas De sus obras Que vos no ves La mayoría No Te las piden Y vos las das Yo doy todas mis obras Y les digo Si las van a cambiar Pongan adaptación Hagan lo que quieran Pero yo no me hago respuesta Claro Que seguir un adoptador Seguro ¿No estás más en Argentores? Estoy en Argentores Ya no de presidente Ya no daba Mi capacidad Para seguir En la presidencia De Argentores Tuviste unos cuantos años Seis años Seis años Ahora estoy coordinando Cultura Prensa Bueno Porque pensaba Recién que hablabas De los textos En televisión En cine Desde ahí se lucha ¿No es cierto? Por los derechos de autor Y por el rol del autor Es una gran pelea Por el rol del autor Por los derechos del autor Si es En el caso de la televisión Es grave En el caso del cine Bueno Yo creo que los Los jóvenes cineastas Me pasa a mí Dirigen bien Filman muy bien Iluminan muy bien La película es encantadora Pero no cuentan bien No narran bien ¿Qué es? ¿Cuál es el rol del autor? ¿Narrar? Escribiste también guiones Me estoy acordando De Waldo Soriano No habrá más pena No habrá más pena Ni olvido Gepetto Mi obra del teatro La nona Mi obra del teatro Y el texto El único guión Original Original Fue el arreglo Con Carlos Somigliana Gracias por haber venido Felicitaciones Me siento bien Se agradece eso Vamos a recordarles Que nuestro fin de semana Está en el Teatro Regio Córdoba 6065 Si no me equivoco De jueves a sábados A las 8 y media Y los domingos 19.30 Exactamente Es así Bueno Es la oportunidad De ir a verla Gracias Tito No, gracias Nos vamos a un corte Enseguida volvemos A las 9 a 10.30 Nada No, fundraising